hola hola mis amores bellos del signo de escorpio sol luna ascendente y venus aquí te hablan el dinero en internet para hacerte tu tirada semanal escorpio aunque la fecha no es importante cuando este mensaje llega a ti ha llegado el momento que tus guías quieren que escuches este mensaje que estoy transmitiendo para ti y vamos a ver cuál es este mensaje primero que nada escorpio te dejo saber que estoy enferma así que si escuchas mi voz así y si ves que pauso el vídeo es porque tengo que toser esternudar últimamente es como que siempre después que me dio kobe siempre estoy enferma pero aquí estoy haciéndole su lectura porque ya sé que a veces me dicen ahí ni dónde andas aquí ando para ustedes no es un esfuerzo para nada siempre me encanta hacerle sus lecturas así que vamos a ver cuál es el mensaje que les traigo antes que nada quiero aprovechar para darle las gracias a esos amores bellos que ya siguen que están suscritos a este canal gracias por su apoyo por su cariño los quiero muchísimo y si eres nuevo acá te doy oficialmente la bienvenida gracias por suscribirte habilitar la campanita de notificaciones que es muy importante para que youtube te avise cuando subo lecturas nuevas pero ok aquí estamos de regreso que tengo aquí el corazón sagrado pasión amor comunicación espiritual liberación liberándote de los apegos negativos el sol luz de la luna viajes romance potencial percepción viendo más allá del velo de la ilusión y aquí tengo se acabó el invierno regeneración renacer y resultados positivos guau escorpión bello estas cartas que tengo acá me habla de un nuevo comienzo para ti me habla de que hay una conexión aquí muy espiritual que tú conectas con esta persona a nivel espiritual ni siquiera hace falta que estén juntos para que ustedes se comuniquen esto 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 es un corazón sagrado como ven acá ok aquí hay mucha pasión mucho amor es el número 12 que 2 más 1 es el 3 y el 3 me habla de que están teniendo guía espiritual también acá es una conexión con mucho fuego mucha transparencia tanto fuego que a veces siente que quema verdad porque ese corazón está en llama la pasión aquí entre ustedes es bastante fuerte no importa si hay distancia también hay distancia acá ok yo te veo que tú te vas a estar liberando de unas energías negativas vas a estar tomando la decisión de moverse hacia el futuro algo más o sea a esta relación o tu persona interés está haciendo esto aquí hay que se está liberando de la negatividad de los pensamientos de dudas de las barreras que te frenan que a lo mejor es barreras puestas por uno mismo yo veo que aquí hay un viaje posiblemente unas vacaciones un encuentro romance veo acá mucho romance o por lo menos alguien que está pensando en un viaje me habla de potencial o sea puede ser que sea que alguien lo esté pensando o alguien está soñando con un encuentro pasional para liberar sus energías negativas porque siente que cuando se vean en persona se van a liberar muchas dudas muchos pensamientos reprimidos va a haber probablemente una conversación van a ver las cosas de una manera diferente aquí veo alguien también que se está despertando a la nueva conexión fíjate se le está despertando el chakra la garganta del chakra y el tercero ojo no sé si lo ven ahí ok viendo más allá del velo de la ilusión hay alguien que está viendo con claridad también esta persona antes lo veía con claridad ok aquí veo que se va a acabar las lágrimas se va a acabar el dolor se va a acabar las dudas se va a acabar lo que sea que tener una energía negativa acá van a estar liberando esa energía y viene un resultado positivo aquí hay un renacer aquí hay un nuevo comienzo tal vez algo terminó pero va a haber un nuevo comienzo ustedes para esos que no saben el arcano mayor que representa a Scorpio en el tarot precisamente es la muerte que trata de eso mismo algo que termina para que vuelva un nuevo renacer puede que también tú estés en un periodo de transformación o tu persona especial está en un periodo de transformación donde se está liberando de dudas de inseguridades de miedos de pensamientos negativos pero también de personas o situaciones que a lo mejor no le dejaban ver con claridad le tenían oscuro o confundido o esta persona de por sí se sentía o sea había una confusión aquí aquí había una persona que estaba muy confundida no estaba viendo claro pero ya está viendo claro ya está abriendo los ojos y veo también que va a hablar su verdad porque el chakra de la garganta se le está activando va a hablar su verdad hay una mariposa aquí me habla de una transformación y aquí también tengo la carta de la transformación de la regeneración tal vez tú pensaste que esto terminó tal vez tú pensaste que esto ya no iba para ningún lugar pero puede que sí y aquí por alguno de ustedes va a haber un encuentro un encuentro romántico ok con mucha pasión alguien quiere liberar sus emociones aquí alguien quiere expresar sentimientos alguien quiere expresar algo que ha tenido oculto que se ha aguantado alguien quiere expresar la pasión que tiene en su corazón alguien quiere liberar lo que ha tenido oculto lo que ha estado ocultando ok que creo que tiene que ver con pasión amor hay alguien que también que está tratando de enviar el mensaje a través del 5 de es conexión comunicación espiritual a través del 5 de ahí es tratando de comunicarse aquí a través de la telepatía la otra persona está captando el mensaje si le estás preguntando si es así si la otra persona está captando el mensaje hay aquí que también cuando esté solo solo se pone a pensar mucho y ahora de comunicarse aquí están diciendo que sí que la comunicación está llegando si quieres confirmación puede que estés lidiando con una persona que es altamente espiritual o tú eres altamente espiritual o ambos de ustedes aquí hay alguien que va a viajar o quiere viajar para reunirse contigo o tú quieres viajar al rete con alguien aquí me habla de un viaje viaje porque alguien se sentía es como que aquí hay alguien que a lo mejor está a la distancia y tienen ganas de una reconciliación o una reunión o verse de nuevo y esto puede ser que suceda y ahí va a haber como una liberación de emociones de sentimiento incluso para algunos de ustedes puede que haya ustedes saben cuando se activa el chakra del corazón puede que incluso salga el llanto no las lágrimas porque se abren las emociones se desbloquean todas estas emociones esto puede ser que sea una en una común en una comunicación en persona una reunión o a través de una comunicación espiritual donde alguien a lo mejor está soñando que está hablando con otra persona expresando sentimientos y va a ver lágrimas o cuando está solo sola hay lágrimas acá y la otra persona está sintiendo vamos a ver qué dice el tarot para ti pero definitivamente que hay un nuevo comienzo hay alguien que posiblemente esté pasando por la noche oscura del alma pero aquí están diciendo que aquí va a haber un nuevo renacer y aquí el resultado va a ser positivo al final se va a acabar el frío se va a acabar las dudas se va a acabar la confusión se va a acabar el estar aguantando sus verdaderos emociones ok vamos a ver vamos a ver qué dice el tarot para ti escorpio ahora vamos a ver qué dice el tarot para ti escorpio ahora vamos a ver qué dice la tarot para ti escorpio vamos a ver qué dice el tarot para ti escorpio Ok, vamos a ver Mira definitivamente que dije A alguien se le está desbloqueando El chakra del corazón Quiere expresar su amor Aquí hay un nuevo comienzo en el amor Para algunos de ustedes Esto es una persona nueva que viene a ustedes Para otros Como vimos la carta de renacer Es simplemente algo que termina y va a haber un nuevo renacer Va a haber una expresión de amor aquí Hay mucho amor entre ustedes Sí, aquí lo han estado pensando Si hay distancia Ambos han estado pensando mucho en esto Aquí puede ver Alguien que está dando la espalda a esto Porque todavía no lo ve venir La reina de copas Protegiendo su corazón allí Lo tiene puesto detrás de esa jaulita Sus emociones Ok Tal vez decidió Ok, no voy a hablar más de emociones No voy a expresar más lo que siento La reina de copas aquí Perdón, la reina de espadas Puede que estés conectando con libra gemelis acuario Pero no tiene que ser Una persona que en este momento está tratando De bloquear sus sentimientos Y como que de alguna manera está la defensiva Está como diciendo Solamente quiero la verdad Esta persona puede que esté exigiendo La verdad Está exigiendo un cambio Y no lo digo exigiendo Desde el punto de vista De querer que la otra persona sea diferente Quien es Analizando Analizando Y dándole sobre todo la espalda al amor Esto puede ser tú Puede ser tu persona de interés Pero Esta persona está mirando Hacia alguien que tiene mucho amor Y veo aquí Un mensaje Romántico Otra vez de una expresión de amor Yo creo que aquí viene tu Romeo Scorpio, eh O tu Julieta Porque puede ser hombre o mujer Digo Romeo porque es un hombre acá Pero Puede ser un hombre o una mujer Este caballo representa fuerza Representa Como ven Es blanco Inocencia Yo estoy viendo Que Aquí viene alguien O alguien está planeando Hacer una oferta de amor Perdónenme Scorpio Que sigo pausando en videos Que estoy enferma Y a veces No solamente me falta decir Lo que tengo que toser O estenudar Entonces perdónenme Pero bueno Continuando con su lectura Veo aquí alguien muy romántico Que viene hacia ti Para alguno de ustedes Puede ser alguien nuevo Que viene a ofrecerles amor Ok Así tú puedes ser también Un cross-washer Espía para Scorpio Y sentir que es Scorpio Que viene hacia ti Aquí puede haber una diferencia De edad O una diferencia En la Madurez emocional Ok Estoy viendo aquí Uno de ustedes dos Que está en este momento Una energía de frialdad En una energía de Voy a cortar esto Voy a dedicarme O sea Voy a recogerme Con mis sentimientos Los voy a cerrar Acá en esta jaulita Voy a ponerme más bien A pensar Y la otra persona Quiere venir ahora A expresar sentimientos A romanciar Posiblemente Algunos le traigan flores Para alguno de ustedes Es una persona Que está casado O en una conexión O en una situación Pero para otros Simplemente Que esta persona Quiere venir ahora Con una energía De rey de oros A ofrecer un compromiso A ofrecer algo estable Puede ser alguien Que sea muy bueno Con su dinero Con su estabilidad Puede ser una persona mayor Algunos de ustedes Van a tener dos opciones Dos opciones Aquí veo Dos personas Algunos de ustedes Van a estar entre dos personas Y vas a estar analizando Con quien quieres quedarte Aquí hay una persona Muy romántica Una persona Que abre su corazón Que no le tiene miedo al amor Que lucha por amor Una persona que vive por el amor Esta persona vive enamorada del amor Una persona Con mucha inocencia Mucha transparencia Que a lo mejor Te ha enviado mensajes de amor Y aquí hay una persona Que es más bien Hay una estabilidad Una persona estable Una persona que parece Incluso más aburrida Es más rutinaria Esta persona Ok Pero aquí puede que haya tiempo O una persona Que sea un poco madura Puede ser mayor Ok Porque tiene ganas Pero Simplemente Puede ser la misma energía Puede ser que esta persona A lo mejor Ahora quiere ofrecerte a ti Un compromiso Es lo que estoy viendo acá En realidad Lleva tiempo pensándolo O tú llevas tiempo Esperando por esto Y tú estás en esta energía Donde estás más bien Enfocado en ti En tu dinero En tu estabilidad En tu estabilidad Estás diciendo Bueno Ok Si Aquí definitivamente Alguien quiere ofrecer Ahora un compromiso Alguien quiere ofrecer Un compromiso Veo que esta persona Está pensando Tu mala acción Puede que quiera enviarte Un mensaje Quiere coquetear Una persona muy coqueta Quiere coquetear Mira Uy La reina Y el rey De espadas Ustedes son la pareja Perfecta Pero en este momento Están en una energía Donde hay Una Uy Aquí hay varias personas Aquí hay varias personas Aquí uno de los dos Tiene una relación O ambos de ustedes Tienen a alguien O vienen nuevas personas Para ustedes O ustedes piensan Que esta persona Tiene a alguien En este momento Yo lo veo a ustedes Muy desatados Muy desconectados Están tomándose una pausa Pero si hay amor Y si va a haber Un nuevo comienzo En el amor Y una expresión De compromiso Aquí hay alguien Que no deja de pensar A la otra persona Mucha pasión sexual Mucha pasión sexual Aquí hay alguien Que puede que tenga Varias opciones Puede que tenga Varias opciones Pero también estoy viendo Que ustedes en este momento Están en una desconexión O hay alguien aquí Que tú quisieras A ver cómo pienso Puede que ustedes Tengan otras opciones Pero hay una persona Específica Que está en tu mente Que no puedes soltar No dejas de pensar En esta persona Hay sentimientos Por esta persona Hay amor Pero yo veo aquí Que a lo mejor En este momento También hay una separación Yo veo Aquí va a haber Una conversación Aquí va a haber Una conversación Alguien va a hablar Su verdad Alguien va a expresar Sentimientos Mientras esta persona Está preparándose Para expresar sentimientos Esta persona Está tratando de sanar Tratando de tomarse Un tiempo Para meditar Para pensar Qué hacer Porque también Uno de ustedes Quería compromiso Y el otro Quería más bien Pasión Algo sexual No porque estaba jugando Porque no sale Con el caballero De bastos Pero si estaba Más bien Como que Es algo más bien Sexual La otra persona Estaba más que Un compromiso Aquí puede que también Uno de ustedes dos Estuviera en una relación Tóxica Un compromiso Un matrimonio tóxico Donde había manipulación Donde había El diablo Aquí me habla De manipulación Me habla De ceros Me habla De una relación De codependencia Posiblemente Por dinero Por hijos Ok Porque hay familiares De por medio Ok Por el que dirán Puede que ustedes Tenían un mismo Círculo de amigos Y es que alguien Que se preocupa mucho Que va a pasar Si tomó Si tomó acción Me habla Alguien Que también No deja de pensar Constantemente La otra persona O ambos de ustedes No se dejan de pensar La persona Que está casada Aquí Se está preparando Para tomar acción Para tomar acción Está pensando bien Cómo hacerlo Pero se está preparando Para tomar acción Y no deja de pensar En esto Aquí hay una conversación Que se va a dar O que se dio Donde se hablaron Con la verdad Alguien cortó La conexión Porque sentía Que tenía que tomarse Un tiempo Para meditar Para pensar Y para sanar Ok Esta persona De acá Quien tenga esta energía La reina de oro Es alguien Que en este momento Más bien se la pasa Metida en casa Ocupándose De lo suyo Ok Y pensando mucho Pero está Bloqueando sus sentimientos Porque siente Que a lo mejor La reina De espadas Es alguien Que es muy directa Ok Dice lo que siente Lo que piensa Lo que hace Y aquí yo veo Que hay dos personas Que en este momento Están muy pensativas Tal vez pensándose mucho Pero definitivamente Si hay amor Definitivamente Si hay amor El rey de copas Aquí está tu carta Y me sale confirmando Las de copas Definitivamente Si hay amor Pero también es un amor Que para uno De ustedes No los ha expresado Y como esta es tu carta Podría decir que eres tú Y otra vez El caballero de copas Esto le salió a Libra En la versión extendida Así que también Estás lidiando con Libra Ok Esta persona de aquí Quiere romance Esta persona de aquí También expresó amor Puede ser Yo lo dije ahorita Lo voy a repetir Esta persona Que tiene en este momento La energía de la reina de espadas Puede ser hombre o mujer Es una persona muy romántica Es una persona Que en esta conexión Abrió su corazón Esta persona No protegió su corazón Aquí Pero ahora sí lo está haciendo Es una persona Que luchó Porque el rey de copas El caballero de copas De copas es alguien Que expresa sentimientos O se enamora Como si fuera un adolescente O sea Es una persona Que me hubiera enamorado Del amor Y ahora me salió Yo dije ahorita Que sentía Porque ella está mirando Hacia acá Y ahora yo veo Que me lo confirman Pero hubo otra persona Que en realidad No expresó Lo que sentía Y sí sentía Bastante amor Ok Pero yo veo Que esta persona Ahora tal vez Quiere venir A expresar Estos sentimientos Que a lo mejor Antes no expresó Sí Lo acabo de decir Esta persona La que no expresó En contra de esto Que van a estar En contra de esto Pero aquí veo Que esta persona Ahora quiere luchar Quiere poner esfuerzo Otra vez El rey de paz Se está repitiendo Las cartas Y esta vez Confirmando Este rey de oros Que me habla De que definitivamente Que alguien Quiere ofrecer Un compromiso Una estabilidad Pero también me habla Que puede ser Alguien que esté Casado Casada Que está pensando En consultar A un abogado Para O un consejero Para ver qué hacer Y es alguien Que en este momento En este matrimonio No hay amor En este compromiso No hay amor Ok Hay una ecuación No hay cariño De hecho Casi a lo mejor Ni se estén hablando Puede que haya un silencio Una relación Más bien fría Aquí La conexión Esta Que tú tienes Con esta persona Es una conexión espiritual Posiblemente De ella más o menos Esto es una persona Que tú ves Que es muy misteriosa Muy sabia Que también Tenga algún tipo De don espiritual Es una persona Que sabe mucho Pero no habla Es una persona Que tiene mucha pasión Es una persona Que le apasiona mucho Las cosas que hace Aquí me habla De una conexión espiritual Fuertemente Que ahorita lo vimos Que lo confirmamos Con el oráculo Yo veo una comunicación Y otra vez Me habla de un posible viaje Alguien que está Pensando hacer un viaje O una comunicación Donde va a haber Mucho coqueteo Ok Mensajes coquetos Yo veo acá Un cierre de ciclos Acá Alguien está Haciendo un cambio Total Alguien está En este momento Con un pie en el pasado Y un pie en el futuro Y aquí me habla De completar De cierres De nuevos comienzos Pero nuevos comienzos Totalmente diferente Un nuevo capítulo En tu vida Una nueva fase Ok Hay una persona Que ha estado observando Hacia el futuro Si había una decisión Que tomar Que lo ha estado Analizando Aquí alguien Ha estado analizando Ok Que hago Pero esta persona Ya sabe Ya tiene esta decisión Puede que otra vez Que esté mirando Que haya distancia Porque al final Está mirando hacia afuera Pero lo que tú has esperado Viene para ti Ok Lo que tú has esperado Viene para ti Yo veo que llegó Tu momento Otra vez Este cuatro de espadas Me habla De que Y confirmando acá Este rey de espadas Me habla lo mismo Que dije Hay alguien Que aquí hubo Una separación O hay en este momento Una separación Donde hay mucho pensamiento Donde han tenido que sanar Esta separación Ha ayudado a sanar A pensar Ok A analizar mucho Aquí yo veo Alguien también Que está pensando Qué hacer Está planeando Para tomar acción Después Aquí también me habla De una sanación espiritual A la distancia Como que esta persona Pensar en esta persona A ti te ayuda Te da fuerzas Puede ser que alguien También esté enfermo Ok Y tenga un poco de estrés O esté en cama Pero cuando salga Esto va a tomar acción Pero más bien Lo que siento es Alguien que va a tomar acción Que te está preparando Para ofrecer un compromiso Ahora tengo la reina Y el rey de oros Acá Definitivamente Para ofrecer un compromiso Y me habla De transformación Acá otra vez Ok Y esta es tu carta Una vez más Me está hablando aquí Como empezamos contigo O sea Puede ser Scorpio Que esté cerrando Un ciclo en su vida Donde va a ir a luchar Por amor Porque tengo Empezamos con Scorpio Y terminamos Con la carta de Scorpio Ok Donde hay una transformación Donde está transformando Esta toxicidad Estos miedos Estas dudas Donde está cambiando Las cosas De solamente lujuria Pasión A amor verdadero Donde hay una regeneración Un crecimiento espiritual Y donde alguien Quiere venir a hablar Con la verdad Aquí hay un nuevo renacer Aquí puede ser Scorpio Que esté tomando El control de su vida Y moviéndose hacia el futuro Para luchar por esto Pero también puede ser La persona con que Scorpio Está conectando O sea Tú vas a saber Cuando escuches esta lectura Si te pega o no Ok Pero definitivamente Habla de un cambio aquí Alguien que está cerrando Un ciclo aquí Habla de un cambio Un despertar espiritual Alguien que está pasando Hablando a la distancia Que te ha estado pensando Constantemente Sin parar Ok Un matrimonio aquí también O un compromiso Que ha sido un poco tóxico Manipulador Que a lo mejor es algo Por dinero Donde hay mucha frialdad En realidad No hay muchas emociones De hecho Tal vez Veo peleas Ok O palabras Ni siquiera peleas Es como que están Como si fueran Compañeros de cuarto No creo ni siquiera Que hay peleas Como que aquí También está la defensiva Aquí Porque yo veo Una transformación Por ejemplo Si alguien estaba Aceptando antes Esta toxicidad O esta manipulación Ya no lo está aceptando Porque se han transformado Porque veo Una conexión acá Donde hay un cierre De ciclos Un final Un nuevo comienzo No sé Scorpio Tú me dirás Si tú sientes Que esto te pega O si tú eres Un crosswatcher O despide de Scorpio Regálame un like Un me gusta Vamos a continuar Esto en la versión Extendida A ver que más Podemos sacarla acá De esta persona Porque veo que está Muy bonita esta lectura Y hay mucho más Que sacar Todavía mucha más Información Así que vamos a ver Allá Tienes dos opciones Para verla Si quieres Puedes verla en Patreon Donde tienes acceso A todas las lecturas Aparte de otros beneficios O puedes verla en Gumroad Donde solamente Tienes acceso A esta lectura Individualmente Ambos enlaces Están abajo En la caja de descripción A esos amores bellos Que se me preguntan Si estoy haciendo Lecturas personalizadas En este momento Tengo mi agenda Al público general Cerrada Solamente estoy haciendo Lecturas o consultas A mis clientes Ya establecidos O las personas Que están por Patreon Si eres una de estas personas Tienes que escribirle a Marioxi Para que te envíe el enlace A la agenda privada Y el código de descuento Pero si ya has utilizado Este enlace Es el mismo O sea no tienes que escribirle Puedes utilizar el mismo Simplemente que en mi sitio web No vas a ver disponibilidad Como usualmente verías Ok Y más bien Me estoy inclinando A lo que es el coaching Creo que pronto Voy a cerrar totalmente Las lecturas de tarot Y voy a dedicarme Solamente al coaching Porque me gusta más Lo que es ayudar A las personas A sanar Ok A veces el tarot Te vuelve un poco adictivo Pero no te ayuda A sanar Entonces Es como que estoy siendo Guiada más a eso Pero todavía Todavía estoy haciendo Lecturas personalizadas Así que nada Te envío Un fuerte abrazo Scorpio Gracias por estar acá Muchas bendiciones Para ti Te envío Un abrazo lleno de luz Y nos vemos por allá O nos vemos en la próxima lectura Bye Bye